Dímelo familia, otro lunes, otro On Pack y vámonos con el Shining V-Star Premium Collection de la era de Solid Shield Y Corillo, este sí promete, esto no son 5 o 6 paquetitos, aquí estamos hablando que vamos a abrir 8 Booster Packs de la era de Solid Shield ¿Sabes qué? Let's go, vamos a ver que sacamos en el On Pack del día de hoy Bueno Corillo, llegó el momento favorito mío y de muchos de ustedes, vamos a ver que sacamos hoy en Pokémon Solid Shield Era Este Shining V-Star Premium Collection Sabemos que lo que estamos buscando son cositas de la era de Solid Shield Corillo, una de las mejores eras Es verdad que Scarlet & Vailer está durísimo con los Outarts pero aquí es donde originalmente los art arts comenzaron los espejos y comenzaron en la era de escarte y baile por aquí donde salen los trainer gallery cards hay que empezar los art como gengar como ariodactyl machamp giratina el famoso mumbreon que todo el mundo quiere de la era de evolving skies entre muchas cartas más esto lo vamos a abrir ahora rapidito vamos a ver qué contenido trae sabemos que trae un montón de paquetes pero antes que nada vamos a abrirlo everything goes tumbling down tumbling down y empezamos con la carta promocional de este paquetito que están viendo por aquí el shiny b star jumbo card pero van a aparecer durante el directo esto te trae no uno si no te trae dos cartas promo que las estamos sacando acá para que las puedan ver vamos a sacar el primero y sacar el segundo para que puedan adorar esta belleza aquí tenemos el primero como se ve ahí en serio el shaming y ahora que tenemos el v star form del shaming y tú sabes que más tiene esto el código para todos ustedes aprovechen ahí para que el primero que no pasa lo pueda adquirir y aprovechar los contenidos que trae este paquete en pokemon tcg online ahora sí antes de abril ahora las cartas en micro porque sabes que lo dije en el vídeo anterior en este vídeo pokemon es en investment literalmente es coleccionar cualquier tipo cualquier artículo cosa que usted quiera coleccionar eso es un investment for life son que boosters nos traen esto mira tenemos aquí uno hasta radiance fusion strike los origen tenemos dos tres cuatro botas de hasta que dios donde los oyen y dos de fusion strike vamos al fusion strike vamos a dejar los origen para último vamos a abrir entonces lo que son los botas de astra radians primero a ver que sacamos aquí en este en esta expansión sabemos que hasta radiance literalmente es donde sale el origen form día de este día que se ve el mozo que está literalmente como si fuera volando en el cielo lo sacamos lo solo pulgamos dos veces aquí cuando estoy cobrando un case completo de lo que era este booster box y tuvimos buenos hits by the way a ver que podemos saber aquí tenemos a stanley tenemos al ulcerin y y terminamos con bastion hoy booster number to gusta el número dos hay que sacamos aquí ya estamos viendo con un rofflet empezando con el código para todos ustedes 1 2 3 4 ahora tratar de adivinar un bustel puede hacer fuego darkness energy tenemos a switch card pero api sharp tenemos a las list tenemos a rafael pero aquí su anto fish tenemos a robert tenemos a otros y su anto pues tenemos al ocho tenemos al clíver full no trainer al galerías con que belleza se ve ese clíver ahí con su entrenador al lado pero habrá algo más atrás de algo más y tenemos como mayquina real pero éste por el hit de nosotros buscar la amiguita ya empezamos bien empezamos bien este yo no lo tenía sobre todo va para coles y vamos a abrir el tercer booster de astra radians con el que sacamos el que sacamos ahora código para todos ustedes 4 para adelante vamos a adivinar agua el gran tenemos aquí al críquito como hace críquito tenemos a bronson tenemos a izan basculin y su amboltro tenemos a glamea o tenemos al swine up tenemos a rave y el gran ninja let's go otro hit más y ya diablo buen tremendo y tremendo 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 y si atrás tenemos a diablo a salín también un art doble que en el tenés en el tercer booster en el día de hoy corrido let's freaking go este es este es este es este usted 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 abre todo este este paquetito este primo colección está está sólido hasta ahora hemos tenido un buen oscuro seguiremos con la suerte esa es la pregunta vamos para el último booster que nos queda de astra radians la operación es que sacamos con lo para todos ustedes 1 2 3 4 gramas ave maría lo pegué les gol como aquí lava tenemos algo pero a super effective glasses tenemos a roulette tenemos a bronson tenemos a oshawa pero vamos a críquitos tenemos aquí su anti-plosión y tenemos otra vez bastión fue yo no no toman no toman hasta ahora los primeros puntos han salido bastante bien ahora vamos para era de los origen pero un fusion strike estamos abriendo ahora código para todos ustedes 1 2 3 4 darkness energy o fighting energy no al tortuo no a esto se me ha hecho siempre difícil producional esto se llama el pico loco pero aquí un fan tenemos a gladiart pero a slugma pero a skit y pero a show me pero a snorlax hoy y estoy en un brillo ahí atrás ok parece que es un pico que visera les go me mi vídeo el mío vi de esta expansión corrido fusion strike ahí sabe que te quiere tener alguna guiña y de esa mirada sexy de mí el esto mera que todo lo tengo es todo un montón de veces como como 6 de este contrallado pero un hit no está mal les go de booster por nuestro próximo gusto el fusions ya no están acabando este el último que nos trae que queda este código verde lo vi sin querer este puede ser un hit 4 para adelante vamos a que sacamos un gol pero morren dos y flor en por juego de gala de miel pero a snor y de no amén metal fo y bueno acá dos paquetitos por favor giratina sal, te estoy buscando aerodáctil cualquiera de las dos por favor todo para todos ustedes todo para adelante tenemos energía de agua, tenemos a poligondón, tenemos a jariyama tenemos a nusli, tenemos a slugman tenemos a tynamo, tenemos a leo tenemos a leo, tenemos a mienfo tenemos a phantom y tenemos a mimiq 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 estaba esperando ahí y buscando una latita de coca-cola de pikachu un refresco de pikachu mimiq mimiq ultimo booster este enamoruz enamoruz por favor enamorame con tu hit por favor aerodáctil no, jelina a ti no me interesa aerodáctil yo sería tan feliz con el aerodáctil el código para todos ustedes la verdad que el desire sensor está on high y cuando uno pide algo es cuando menos salen pero vamos a ver energía garaien garaien's tonke fish pozo disaster jesuans leo gligar Goony Manowild Slugma Ok, tenemos aquí al trainer Icecan Foil Será un hit, será un hit, será un hit Y tenemos un Kramorant Bueno, corillos Espero que se hayan disfrutado este Unpack, dale like Si les gustó el contenido Síguenos para más contenido como este Denle a la campanita para que estés pendiente Cuando sacamos cualquier tipo de contenido Como Retroperia, que por ahí se acerca un nuevo episodio Entre otros contenidos que tenemos Gracias nuevamente como siempre por todo su apoyo Y recuerden que con EXP Gaming Siempre subes Denny Bay